y fue a pelota primero el lateral para el equipo los exfugoristas el envío Goldberg el cabezazo y Goldberg Goldberg y Goldberg se salvó Mendoza, Ramírez Arboe Marcelo Pablo Bartichotto de nuevo ojo con Daniel Goom Barty tranquilo tranquilo Barty se calentó Barty en serio si no le gusta perder nada ahí viene el polaco Goldberg perdiga la pelota Arboe que intentaba zapatazo y usted es el San Bombazo si señor hizo la Santoseli Goldberg no solo ganan sino pegan pero como pegan no fue córner muchachos 3 minutos de partido el que más adoraba acá está Mendoza espera Miguel gol y Lizondo le pega arriba no le pega a cualquier parte ¿qué pasó? las figuras de la televisión ya afuera que se saque la pulsera le dice claro hoy entró nuestro compañero Cristian Sánchez que es muy buen jugador eso muy buen jugador de Cobresal de la inferior vamos a verlo hoy día en la cancha la verdad producido tranquilo que ya viene el partido de mujeres chicos y chicas chicos y chicas ya viene el partido de mujeres Teatro Caupolicán vaya al banco 24.500 rayos 03 ya viene pudiera calentamiento previo pero vaya usted a Camarines vaya a pedir la formación al dito usted me la da que vaya a reportar el vestuario a la antigua Bambam contra Bambam Bambam contra Bambam que Bambam caracara claro caracara ya juega el equipo de las estrellas de la TV saliendo en el fondo Claudio Valdivia con todo respeto Bambam hay uno solo no absolutamente lateral perteneciente al equipo de las estrellas de la TV el envío que viene Valdivia Vargas pelota fuera caracara ¿qué cobró? ¿qué cobró Chandía? un cambio solo lateral cambio ¿qué pasó? a ver sale Elizondo entre Miguel Ramírez Claudio arriba Miguel cabezazo de Sánchez bien Salas Salitas el matador lo tomará Valdivia vuelve Iván Zamorano también en la marca todos los ex ya estamos haciendo el libro Valdivia lateral Coral incluido Ramírez Bernardo que no llega mira ahí está ojo con la pasión que le pone el técnico con Balea sí gurú con todo el gurú Sánchez Vargas ¿qué dice gurú Fernando? tiro de esquina está arrodillado dando instrucciones allí permanentemente grita con una intensidad extraordinaria mira casi casi Mendoza acá está Gabriel Mendoza se ha enredado Iván Zamorano juega Corán ahí sobre la última línea mira Zamorano con Selman con todo Valdivia Salas mientras no sea con Chandía está bien Iván roba Valdivia aquí está Valdivia tocando abajo con el municipal de Calama ¿se acuerda? cuando viene luchando y metiendo tres cuartos de cancha territorio propio defensivo Valdivia bien sabe sabe Valdivia le quitó Ramírez eso sí lateral perteneciente al equipo de las estrellas de la TV que va a jugar Valdivia Chandía dice más atrás afuera y con la mano exacto envío para Sánchez ganando Zamorano Miguel Ramírez abajo golazo que golazo de Miguel Puntín abajo Cristian también vale también vale ese recurso porque muy ubicado ahí en el palo izquierdo de Ariel Levy golazo no lo sacan con nada estos ex jugadores y es el segundo de Ramírez lleva dos goles Miguel Ramírez vamos a volver al Caupolicán ahí estoy mientras celebramos esta fiesta fantástica con el futsal Teletón 2012 gracias chicas listo para jugar ya lo hemos pasado fantástico con la gente y llegó el momento de seguir jugando al futsal listo el equipo de las figuras de la televisión para enfrentar al equipo de los políticos en la transmisión Aldo Cristian Rodrigo Claudio y Paulo acá estamos para uy la primera llegada del partido tres segundos de vida Ruperto muy bien Ruperto para jugar Bernardo el tiro de esquina el marcador está cero a cero recuerden cinco minutos hábiles si no hay goles han durado máximo tres minutos en estos partidos no más están invictos los ex futbolistas internacionales hoy se llevaron la pelota a la antigua ahí apareció se la llevó a la mano está Bernardo acá estamos viviendo la Teletón en San Diego en el Caupolicano Godoy que chispita chispita Godoy siempre Godoy la pelota afuera dice Chandía rico chispita me acordé de Jurassic lateral lateral por el equipo de las estrellas de la TV a ver entregue entregue Rupertito jugaba balón afuera Asbun sacando la pelota Munster Godoy hay la vuelta de Godoy por la izquierda está Espinosa Godoy Asbun estieso Godoy estieso Asbun Godoy salida de Goldberg Godoy uy violentos son bombazos Peter Brown Peter Brown Peter balón afuera hay tiros de esquina perteneciente al equipo de los políticos va Godoy está muy cargado la derecha el equipo de los políticos Poco zurdo en el equipo acá está Godoy salió no tiene zurdo a pun le movieron el lutrina a Bull buen disparo de Enrique Golbon Godoy pelea está con el diablo Godoy Brown Espinosa la zurda cerquita se vuelve de la balón afuera llegó bien el equipo de los políticos cambió la política Orrego ahora ya dejó de ser conservador y ahora está atacando mucho más el equipo la media vuelta de Bernardo sin goles las figuras de la televisión con los políticos Ruperto intentaba Godoy para jugar el lateral ahora abajo Spinoza estoy de acuerdo con Sepúlvia también es conservador en cualquier momento nos mete un comunista exactamente mira donde puso Fidel viene abierto a la izquierda mira y está metiendo ahora con todo otra vez el equipo de los políticos perdía Camilo Huerta balón afuera el lateral o saque de meta no lateral nada más juegue juegue nomás claro el protagonista de nuevo Selman notable mal ejecutado este frau para el lateral arriba arriba Espinosa aquí ¿quién ha señor? bueno viene Espinosa no joder bien bueno viene Espinosa Claudio a Selman y a Chendía no lo nominaron en una mesa de bóker para este partido vamos con una ruleta rusa que quede claro por si acaso dos minutos cincuenta segundos de vida esto está cero a cero todavía acá en el Caupolicán recuerde vaya a las oficinas del Banco de Chile y coloque platita en la veinticuatro mil quinientos raya cero tres le cuesta salir a Huerta Espinosa presionando Huerta y el lateral acá está Cristian Enríquez Munster Bernardo va a decir Brown Goldborn ahora fútbol desde el fondo para los políticos pega Goldborn arriba Ruperto que perdía recuperó tocó todavía más atrás Camilito Huerta Godoy que recupera le pone color Godoy le pone color ¡epa! bonita jugada Godoy arrasa con todo y eso no fue falta fue faul fue faul extraordinario por un lado y después fue durísimo durísimo bravo bravucón utilero y todo el terreno la restauración del conejo que hacía Cuauhtemoc blanco 0-0 3 minutos 50 se nos va a acabar el partido muchachos ingresó Cristian Sánchez al equipo de las figuras salida de Levy Munster acá ¡epa! Renato Munster Levy algo torcido Goldborn salida de los políticos cambio ofensivo Don Balea puso un delantero más Brown luchaba bajo perdía volvía a recuperar el equipo las estrellas de la TV bien Bernardo en el fondo tocando con Levy cuidado Sánchez Goldborn lateral Sánchez pelota afuera tiro de esquina o saque de portería no quedan 30 segundos puede ser la última de este partido todos para arriba todos para arriba esperen los futbolistas que están invictos arriba Espinosa arriba Munster afuera la última será la última si no los dos para afuera ¿no? sí señor envío que viene esperaba para un salida de Renato acá está Munster va a haber tarjeta pues viene que para acá y le dice tarjeta amarilla y aquí se nos acaba Palma esta será la última esta es la última aquí se nos acaba 0 a 0 el marcador Chicharra fuera los dos el 0 a 0 se castiga señores pero que se juegue el tiro libre al tiro los otros protagonistas los campeones del mundo ojo que se viene se viene el mejor partido el clásico no vamos a Claudito el gran clásico los campeones del mundo fútbol calle con los grandes ídolos de nuestro fútbol viene la revancha porque en el primero ganaron los futbolistas con gol de Elizondo 1 a 0 llegó Marcelo Vega venían un camello el guadon Vega pitazo se movió ya la pelotita Rubilar en la última línea el portero ya juega corta y al pie para los campeones mundiales con García García y el colorado Ramírez otra pelota carril izquierdo para la salida de los campeones del mundo García marcación de Marcelo Matador y de Iván Luis Zamorano Zamora bam bam el verdadero bam bam este es Pará presiona bien la salida del equipo de los campeones del mundo las grandes figuras de Chile Miguel Ramírez presionaba lateral arrancando recién el partido acá está Pará desde el Caupolicán el portero Rubilar Briseño Traba bam bam saquear con Rubilar el colorado acá está Ramírez siempre Ramírez y el gol de los campeones del mundo han ganado si le quitaron el invicto le quitaron el invicto muchachos 1 a 0 el equipo de Fútbol Calle de los campeones mundiales ahora enfrentan al cuadro de las estrellas de la televisión 1 a 0 perdió el invicto Sepúlveda Arcos Chapacase el equipo de la figura de todos los tiempos de nuestro balompié si curioso llevaban 6 partidos al hilo ganado los futbolistas y acá lo agarran mal parado y se se cobró la revancha después de 2 partidos perdidos Fútbol Calle frente a los futbolistas bueno la tercera es la definitiva ingresó como titular Cristian Sánchez salida de ahí Ramírez espera Rubilar desde el fondo el portero primeros instantes primeros segundos del partido Ramírez sacando Munster Ramírez cuidado que te va le grita presionaba Renato Rubilar largo la media vuelta la media vuelta de Briseño tiros de esquina para el equipo de Fútbol Calle Leonardo Briseño media vuelta lindo gesto técnico de García es un icotástico como decía un amigo como se acuerda mira Sánchez como llega pelota abajo Munster cerquita Renato saca de portería que le pertenece al conjunto de Fútbol Calle Briseño abajo buscaba colaboración directa con García gana bien el portero Ariel Levy juega el colorado Ramírez Ramírez y el enganche Ramírez tocando todavía más atrás cobertura precisa para que llegue parada parada abajo con Ramírez cuidado qué golazo qué golazo muchachos García sí señor golazo vuelve a ganar el equipo de Fútbol Calle y los campeones mundiales dos al hilo palma dos al hilo sí señor se empiezan a firmar en los campeones del Fútbol Calle que mantienen sí un equipo le faltaba rodaje diría yo qué parece este puede ser baile no es por nada pero Fernandito qué de su vida todo bien por allá aquí estoy yo informando cancha con menos participación por razones obvias y menos motivado este García siempre García juegan bien los campeones del mundo Briseño Rubilar el Colorado Ramírez qué juega el Colorado juega bien juega bien Ramírez se me ocurrió algo para informarles cancha voy a averiguar la salud de Sabrina Sosa muy bien muy bien siempre colaborador había lesionado hay que informar de la lesión golpee antes el camarín por favor claro Goldburn el toque para Jarbot perdido primero y recuperó parada viene parada para el gol ganador García Briseño llegaba por el otro sector juega bien el equipo de fútbol hay técnico ganas de pisos ganas de piso ganas de hito campeona del mundo campeona del mundo campeona del mundo gol golazo golazo y Felipe Ardó se mosqueó con gol bueno había vuelto Andrés Velasco esta vez con protección en las dos rodillas tenemos conflicto alto le dices el tanga a gol es el tercer partido no tapa nada de las figuras del fútbol con los campeones del mundo uno a uno reclama que Andrés Alamón le prestó los guantes acá estamos en el caupolicán Miguel Ramírez Goldberg balón afuera que repone el equipo de fútbol calle muchachos partidos seguidos ganados el equipo de fútbol calle alto Pablo mañana hay semifinales del campeonato de apertura decía que venía la bruna pero viene manejando no sé si llega balón afuera va a recuperar Bernabé Don Sergio para que juegue Ramírez el Cheito balón abajo ya se convirtió en un clásico este balón afuera no llega Goldberg chilateral para el equipo de las estrellas del balompié chileno internacional y mundial uy que rechazo Cheito Ramírez que rechazo de Miguel Ramírez como aquel que que le hizo a Everton el niño el matador este Miguel Ramírez ha abierto el polaco Goldberg buenísimo salida de Rubilar quieren cambiar el tiro en el equipo de los políticos arriba Goldberg a los 55 segundos otra dupla otra dupla de años gloriosos de la UBA centro de salas gol de Goldberg comúnmente era al revés pero bueno campeones del 94 94-95 exacto golazo de Goldberg hace tiempo que no se alasaba polaco lo encaró tiene pituto en los medios de polaco lo encaró a Palma hizo lobby le pegaron a salas en el estómago algo le duele a Marcelo acá está Julián grita ahora Vargas ordenando la tropa Bernabé Vargas Mendoza el matador salas grítela grítela golazo del matador zurda resia que gola que gol muchachos intacta intacta la zurda ahí está ahí está la repe levi dijo que lo dejó pasar buena habilitación del coca Mendoza el fenbein crepa levia hay sospecha que pudo haber dejado pasar porque salas es ídolo para levi viste campeones quieren los políticos pero de verdad con camiseta de colo colo mira pero gol con exigir primaria sacó aplauso no se permite en poleras de equipo no 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 claro lógico no se permite pero es la marca de de Rubén no es Wilson cada vez don Andrés Velasco cada vez más ventado parece momia parece momia cuidado con la provocación ahí muchachos seguimos jugando hasta la noche se va a venir titana del rey pero mira ventado nos pierden bien Selman drástico ahí entró Bartichotto en los jugadores Marcelo Pablo Bartichotto Chicaré no podemos jugar la rebancha la mujer se están preparando para eso lo están estudiando me parece para cambiar el reglamento parece que vamos bien te van a dar el gusto parece que vamos bien y Andrés Velasco para mover ahí está pelota a movimiento arriba Golder este es Bernabé Vargas Marcelo Pablo oh pobre sonidista bonito disparo si le voló la cabeza un cabrón chico que está ahí atrás el sonidista digo disculpas sabes que nada es importante le dijo Marcelo quedó picando esa pelota que también a Golder de Felipe mano de Felipe Arboe el capitán el capitán tiene que patear ahí Zamorano se lo va a dejar oh perdió penal oh no hubo orden de árbitro acá se enojó el Coca no hubo el bato de Selma Zamorano Zamorano se cubre la revancha Iván Luis Zamorano y otra vez viene el clásico ¿no? a ver nuevamente el clásico ¿sí? nuevamente el clásico ahí está Solabarrieta ustedes deberían jugar ya no estoy ¿por cuál equipo? por los futbolistas juega bien el hombre debiera poder hacer la próxima temporada un equipo de periodistas deportivos podríamos hacer uno ahí nomás llegamos aquí tenemos el arquero el relator Claudio Palma Palma taja muy bien florete volante de contención le pega a todo el mundo chapacase central no lo pasa a nadie ¿estamos listos? gracias Solabarrieta puntero derecho y ahí están Mendoza el Colorado Ramírez sacó gol ¡eh! la media vuelta de Gómez Bianchi de técnico y el travesaño viene al auxilio de Bernabé Vargas es muy rato don Bianchi cuando viene Vargas saliendo mira el Colorado ¡uy! el Colorado el Colorado Ignacio Ramírez juega este Colorado va muy bien este es el clásico aquí se dirime el campeón es inalterable el equipo son los mismos entre el fútbol calle y los futbolistas está el campeón los niños no juegan hoy ¿por qué lo dice? ¿por Carol Dance? pollito arancidio hay un niñito en la cancha y un parrillero mira como domina la última Rubilar saliendo el equipo de fútbol calle no te pasa Gómez bonita jugada sacó Juliana mejor no hagamos equipo periodista el próximo año Bernardo hay que hacerlo se arriesga mucho con este nivel acá está Julián lateral mira Carol Dance que físico que físico alguna gracia debe tener Carol claro una media vuelta Bernardo ¿qué pasó Bernardo? mejor la parrilla ¿no? ya juega el equipo de fútbol calle Briseño tocaba corta y al pie para que juegue con las manos Rubilar 0 a 0 la cuenta tenemos este partido muchachos 50 segundos tranquilo Julián tranquilo Briseño siempre Briseño luego se viene la finalísima y déjense hablar del próximo año déjense hablar del próximo año hay que juntar el doble de la plata porque el próximo año no hay teletón ustedes no están claros en esta materia hay que decir a la gente que es urgente poner porque el próximo año no hay teletón y en dos años más van a estar todos muy viejos les quiero decir el tiro usted ya rompió el chanchito Aldo cierto claro eres nuestro líder evitemos el término chanchito por favor lo que más cuido es el chanchito ya juega otra vez el equipo de fútbol calle ya balón afuera se varió Julián tenía un conejo la pelota centro el colorado le vi Julián Eflmae la sacó de la línea Bernardo quedó corto el palomo acá está Ramírez más atrás con el portero Rubilar se viene la final muchachos si fútbol calle futbolistas si es que fútbol calle gana este partido se viene la final tiene cara ya colorado ya mueve las piezas el pájaro Eduardo Rubio al borde de la cancha Rubilar va a ser cambio a un balé Ramírez Briseño siempre Briseño colaboración por este otro sector Faúndes de Faúndes su base pelota afuera y lateral que hizo Chandiga cambio cambio a ver no notaron el 6 Ruperto por el palomo Ruperto a esa acción le pertenece en la última línea a Eflbein te caigo mal y esos que son amigos acá está Carol Dance son lias ni estas pelotas además uuuh entrada de Faúndes a Rupert mira mi chico dice Ruperto desde el piso viejo aplausos aplausos sacate aplausos Palma muy bien ovación para Claudio Palma por favor entró y la han pegado la Rupertina Palma bueno en el suelo la Rupertina Bernardo Bernardo Julián Bernardo el achique de Rubilar ahora las parrillas tal como juega el fútbol Bernardo ahí para jugar el tiro de esquina Bernardo arriba no nada Serapio cuando viene Rupertina afuera viene el lateral para el fútbol calle queda picando esa pelota Briceño se va afuera otro lateral para el cuadro de fútbol calle 0 a 0 la cuenta muchachos 3 minutos ya de partido muy bien Julián Eflbein en el cruce lateral Fahundes el colorado Ramírez Fahundes acá está el zurdo la viene buscando por este otro sector Gómez y el portero Rubilar siempre Rubilar Gómez ¿cuánto queda Palma? 2 minutos 2 minutos ahí la cosa está ahí la marca de Sánchez algo débil Bernardo medio patuleco Bernardo Sánchez Bernardo ahí Bernardo ay Bernardo viejo mira mira oh golazo golazo vamos a la gran final muchachos ganó el equipo de fútbol calle Fernando usted presenta usted presenta exactamente atención final final llegó el momento de la gran definición la final del futsal teletón 2012 entre los campeones mundiales de fútbol sala y el equipo de los ex jugadores la gran final el clásico de esta teletón 2012 todo listo Carlos Rubén podríamos jugar 5 minutos no al gol 5 de corrido 5 de corrido ¿cierto? ah al gol ya ojo es al gol es al gol se acabó al gol al gol vamos al gol dice al gol que tal como van ahí en las finales listos preparados señor Ramírez acá está el matador salas Briceño último partido desde el comunicado como se decía en antaño en las veladas boxediles se va afuera esa pelota salas que lucha el coca Mendoza para meter en el lateral muy bien vamos a volver el cuadro de fútbol calle metiendo para Briceño Briceño corta el pie quitamos bambam falta de Briceño esta es la gran final la finalísima estamos buscando al campeón segundo palo Iván arriba Iván que brinco que salto de Iván saque de partería ya lo que juega el equipo de fútbol calle tenemos minutos de partido cero a cero el marcador el colorado Ramírez Ramírez metía corte en el pie que viene que viene que viene que viene que viene Mendoza que partido se pusieron las pilas muñecos y hay gol de Faúndes señoras y señores los campeones del mundo son los ganadores de esta tarde solidaria acá en el teatro caupolicán claro que sí Claudio Palma Pablo Flores en los relatos de esta maravillosa jornada deportiva Cristian Arcos Rosaldo Chapacase y Rodrigo Sepúlveda en los comentarios y aquí está la copa y el trofeo al ganador los campeones mundiales hoy campeones también en la Teletón capitán por favor donde está el capitán del fútbol calle acá está para entregar la copa que lo acredite como campeón allá están los capitanes muy bien felicidades a los ganadores del fútbol calle démosle un fuerte aplauso y aquí junto a Más de la Teletón